Hola Pablo, mira que creo que me he equivocado de Medellín Pero Marc Chu, el segundo Malparido marico, usted piensa que, 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 por qué, que, que le tengo miedo a usted o qué marica No hombre, no, 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 no se enfades hombre, no No rea malparido, porque no recibe la plata más bien como todo el mundo Podría tenerlo viviendo como un rey, pero ahora sabe qué Toca matar a su papá, su mamá, sus hijitos, toda su familia Que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados Conorrea malparido Pablo, creo que, que no tengo cobertura, que se me está... No te... No, 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 no Su familia malparido, hijo de puta A la guerra pues